Música Queridos y queridas que más que me cuentan Bienvenidos a un nuevo video Gracias por andar conmigo en estos lares El día de hoy continuaremos con estos videos polémicos Algunos dicen que sí están de acuerdo Otros dicen que no, que sí lo harían Que no lo harían Que dejarían a su pareja hacerlo Que no dejarían a su pareja hacerlo Y es que bueno, los seres humanos somos diversos Expresamos nuestras emociones de diferentes formas Nuestros sentimientos Y bueno, yo no digo que esté bien o mal ser celoso o no Pero pues en esa está la cuestión de la diversidad Yo les había contado Yo personalmente nunca he sido celosa Y creo que en general no lo soy actualmente tampoco Pero pues yo creo que ese sentimiento puede cambiar Uno nunca sabe, ¿no? Yo creo que es por el hecho también de que Siempre he tenido mi mente, digamos, ocupada en varias cosas O sea, a lo que me refiero Es que a veces uno está tan tan preocupado solucionando muchas otras cosas Que pues no tiene la energía o el tiempo de estar persiguiendo a alguien detrás Y estar pendiente de cada cosa, cada movimiento que hace Lo digo muy humildemente Pero a veces sí siento que ponemos demasiada energía En ese tipo de cosas Y uno no puede obligar a nadie a estar con uno Si una persona está con uno es porque esa persona quiere Y pues si esa persona quiere te va a respetar Y van a estar juntos Pero estar detrás de esa persona buscándolo todo el tiempo Pues a mí me parece que es ponerle mucha energía Lo que vaya a pasar, va a pasar Lo que va a fluir, va a fluir Pero bueno, en este otro tipo de situaciones Donde uno está en la calle Y lo tomen así desprevenido con su pareja Y le digan Bueno, mijo, mire, esta es la situación Yo lo tomaría más como un juego Porque es un juego, es un reto Por ejemplo, en esta ocasión Millonario da dinero Si dejas que tu novio se abese con dos mujeres al mismo tiempo Uy, ya no es una Ya son dos ¡Mujeres! ¡Hombres! Díganme ¿Dejarían que su pareja lo haga? Vamos a ver qué pasa en este video Nos fuimos Pero como siempre recuerden que si quieren Me pueden dejar ese like Para que me apoyen Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Estoy con Alexa López Col Sin más, mijos ¡Ay! Este video es del YouTube O creador de contenido Hatspanish Para que vayan y lo sigan En todas sus redes sociales Así que nos fuimos A ver cómo pinta la cuestión Ustedes que andan por allá Viendo Parejita por allá Ustedes ¡Ay! Miren Si lo permites a él Que se meta Un minuto en el paraíso Con dos chicas Por 9 mil varos ¡Ay! ¡9 mil varos! ¡Déjala gente! ¿Cuánto es? A ver Pero Pero te llevas Pero te llevas Te llevas toda lana Pues O a veces reparten O como sea ¿Qué dices caralto? ¡Sí! ¡500 dólares! A ver si quiere 500 dólares Pues claro 9 mil Se va a meter Un minuto con ellas dos ¿Pero qué van a hacer? Pues lo que sea necesario Seguro Es un abrazo y apapacho ¿Qué dices carnal? Y la la anda puesto ¿Eh? Dice que no va a hacer nada ¿No va a hacer nada? Bueno Ya depende De lo que los muchachos Lo dejen ahí Que no va a hacer nada Aquí dice una cosa y ahí a otra ¡Ah! ¿Sí? ¡Sí! Pues que no va a hacer nada ¡Ay! ¡Bofel, no se puede! ¡Ah! Pues claro que si va a hacer algo obvio Vale, que era ¡Listo! ¡1, 2, 3! Vamos a aprovechar O sea Vamos a aprovechar Papi Oye mira Tú nomás venías a ver ¿Qué había por aquí? Sí, nomás viene de chismosa Estaba ya ¡Ah! Más por chismosa Lo que le pasó No, cuando estás enteré ¿Te imaginas que tu novio iba a aceptar? ¿Por qué? ¿Él aceptó o no? Sí, él aceptó Pero yo no pensé que Bueno, pero dijo Que no iba a hacer nada Ok ¿Es en serio? ¿Qué sientes? ¿Estás haciendo algo adentro o qué? Que no va a hacer nada ¡Están agarrando! ¿Ya la qué? ¿La lengüe tío? Yo creo que eso Era puro cuento ¿Eh? Está bien Está bien Vamos a dejar que aproveche Su minutito ¿Con todo está bien? Vale, vale Cuarenta segundos Cuarenta segundos ¡Ah! Está re entretenido Pues nada No puedo ver nada No puedo ver nada No se preocupe Mi hijita Que va a ver el video después Pues no sé ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Nah! ¡Uy no! Ese man está muy feliz Cinco Cuatro Tres Dos Uno A ver, ábrele 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 Para ver si no está haciendo nada ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Ah! ¡La madre! ¿Qué? ¿Qué? Oye ¿Qué tal? Solo de todo Aprovecho ¡Sí! Oye No, pero que dijo que no iba a hacer nada Sí, no Te... Tú le dijiste que no iba a hacer nada, carna No, pues yo no No, ¿cómo que yo no? Ok, a ver Ya está hecho Los nueve mil varos Nueve mil varos Te miras enojada, ¿eh? No Porque voy a estar enojada Ahora yo te propongo a ti un reto ¿Qué? ¿Qué haces el reto? Yo te doy a ti cuatro mil Ajá Y yo subirme un minuto con quien tú quieras ¡Sí! ¡Bien! ¡Esa me gustó! ¡Bien! A ver, espérate, espérate ¡Ay, si no, verdad! ¡Ah! ¡Ay, si no le gustó! ¡No, señor! ¡No, mi amor! A ver, mira Yo tengo que dar un copista soltero Yo tengo un copista soltero por acá Que se puede animar ¡Sí! ¿Veas otro? ¿Me los das para que lo beses? ¡Sí! Un minuto ¿Sí o qué? ¡Sí! ¡Ánimo, pues, carnal! ¡Ánimo! ¡Sí, hermano! ¡Vale! A ver ¡Ánimo! ¡Perdiente, perdiente! ¡Dale, dale! ¡Un minuto, pues! ¡Comienza! ¡Ya! ¡Aquí todos ganamos, ¿verdad? ¡Sí, hermano! ¿Qué pasó, carnal? ¡Nada, cual, ya bajala! ¿Ya te gustó? ¡No, ahora hemos quedado una de esas! ¡Oye, pero tú aprovechaste con ellas! ¡Sí, no inventes, güey! ¡No inventes! ¡Oye, si no seas justo, señoras, o qué? ¡Sí, sí! ¡Qué giro yo! ¡A ver, qué sientes ahorita, carnal! ¡Sí, sí! ¡Ya bajala! ¡No me sacas todo tu coraje! ¡Bien! ¡Cómo que ya bajala! ¡Ya! ¡No le gusta! ¿Sí están agarrando machín o qué? ¿Quién está besándose? ¡Sí, carnalo o qué? ¡Ah! No, es que estoy más enojada que nada ¡No pasa nada! ¡El otro muchacho re feliz! ¡Oye! ¿Y por qué no dijiste que no cuando ellas te besaron, pues? ¡Eh! ¡Eh! ¿No pasa? ¡No tobas! ¡Ay, tambor! ¡Tres, tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡A ver, a ver, no voy a soltar un go... ¡No te pegan la nada, eh! Mira, que fue justo... ¡Ahí está, carnal! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Bien hecho! ¿Qué tal? ¡Echo, beso! ¡Que vivan los novios, hermano! ¡Que vivan los novios! ¿Te enojaste o qué? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay, yo estaba feliz! ¡Oye, no, ¿segura que no quieres los cuatro que me diste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Recibálos! ¡Va! ¡Va! ¡Va, está bien! ¡Ya se los cobró! ¡Eh, carnal! ¡Al final los dos aceptaron! ¡No te enojes, bro, eh! ¡No pasa nada, eh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Que vivan los novios, carnal! ¡Que vivan los novios ni que se estuvieran casando! ¡Ay, esto sí me divertí muchísimo! La verdad es que yo no me esperaba eso. ¡Ay, qué chistoso! Se la devolvieron y ahí sí no le gustó, ¿cierto? ¡Ah! ¡Juepucha! ¡Pero bien feliz que estaba! Y él salió ganando porque las muchachas divinas, voluptuosas, modelosas y hermosas. Y a ella sí fue como, ok, cualquiera señor. El señor no estaba mal, pero digo yo que igual pues es diferente, ¿no? Porque fue como con mayor intención. Y fueron dos. Yo hubiera dicho, ah, pero tráganme dos porque él también tuvo dos. Eso se llama igualdad de condiciones, mijos. Porque les gusta hacer, pero no que les hagan. ¡Ay, qué belleza! Y muy pila ella me gustó, me gustó. Como le dio un girito al rumbo. Pero no les dieron tanto dinero. Pero 500 dólares y ella dio la mitad, devolvió la mitad. 200 dólares. Bueno, no le fue mal. Tampoco no es como que a él esté sobrando o a ella le esté sobrando 200 dólares. Pero me pareció la actitud del muchacho muy, pues muy boba. O sea, como, ay no, eso no fue lo que acordamos. Claro, claro, porque ya no te estás beneficiando tú, sino que hay una situación más igualitaria. Entonces ahí sí ya no les gusta, ¿verdad? Qué bonito hacer, pero no que le hagan. ¡Ay, yo me la emocioné! Yo me emocioné. Yo me la gocé. Estuvo buena, estuvo buena. Me gusta, me gusta este tipo de contenido. Está chévere. Está emocionante cuando resulta pasando otra cosa que uno no espera. Así que ustedes recomiéndenme otro tipo de viditos así donde nos riamos, nos relajamos. Y bueno, pues ya saben que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, active la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito, chaito!